De biógrafa de Antonio Banderas a cronista de vida de traders de éxito como David Aranzábal, José Luis Cárpatos o Gerardo Ortega. Ana Oliva, autora de Traders de Éxito, muchas gracias y bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Bueno Ana, dinos qué te ha motivado a escribir sobre trading y sobre estos operadores en concreto. Bueno, como bien has dicho yo, mi formación es periodista y cuando empecé en el mundo del trading con David Aranzábal, Aitor Zárate, han sido algunos de mis mentores, pues vi la necesidad de querer saber más y siendo periodista, escribiendo libros, pues pensé qué mejor manera, escribir un libro, eso me permitirá acercarme a ellos y poder estar más en contacto con lo que es el mundo del trader. En algunos casos, pues las entrevistas fueron por teléfono, por Skype, pero en otros estuve en su casa y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, estar ahí en directo, viviendo un poco con ellos también en el mercado, porque los entrevistaba, pero tenían el ojo puesto en los gráficos. Pude ver un poco lo que es el día a día del trader y esto, pues la verdad es que fue bastante motivada. ¿Y quién de todos ellos te ha impresionado más? Nuestra pregunta es difícil. Todos me han impresionado en alguna medida, porque yo creo que la selección de los 12 está muy bien, son muy representativos de lo que es el mundo del trading, hay traders de más corto alcance, que trabajan mucho el minuto, otros que son de tendencias más tipo swing, más a largo plazo, pero algunos sí que me impactaron mucho, por ejemplo, Carpatos, la verdad es que Carpatos fue una gozada, estuvimos como cuatro horas, yo creo, hablando, y Josep Codina también, David Alanzaba, Chris Kaper, que es un americano, pero que vive en Uruguay, y pudimos hablar con él en español, y la verdad es que fue muy enriquecedora, realmente todas han sido muy enriquecedoras. ¿Y encontraste algún punto en común entre todos ellos, o incluso entre anteriores entrevistados tuyos, como Banderas? Pues, de hecho, yo creo que hay mucha conexión, aunque no lo parezca, el primer libro que yo hice en mi carrera profesional fue Antonio Banderas, hice la biografía de Antonio Banderas, y después hice un segundo libro de él, y luego cuando me metí en el mundo del trading, sí que vi que había puntos de conexión, y yo creo que dos puntos básicos para mí, uno, la pasión y la disciplina, ¿no? Antonio es un actor, pues, está continuamente trabajando, muy apasionado de lo que él hace, y yo creo que los traders tienen eso, tienen ese punto de pasión, de obsesión, de estar todo el día en el mercado, de estar... y la disciplina, yo creo que la disciplina también, ¿no? Y yo creo que son dos puntos que nosotros, como traders, que nos iniciamos en este mundo, debemos tener claro que si no tenemos esa pasión ni esa disciplina, no vamos a llegar. Por eso yo creo que son... el libro se llama Traders de éxito, pero yo creo que el éxito, la clave, puede ser esa, ¿no? La pasión que tú pongas y la disciplina, ¿no? Y de todas formas te has dejado muchísimos fuera, ¿te planteas una segunda parte, un segundo proyecto? Realmente, sí, parece que hay doce, que son muchos, pero ya hay gente que me ha dicho, ¿deberías poner a esta persona, deberías poner a otra? Claro que sí, claro que sí, están los que están, pero seguramente hay buenísimos traders que han quedado fuera y ese es un reto que tengo, el poder encontrarme con ellos y poder charlar y poder también plasmar en papel sus experiencias, porque como yo digo, este libro no es un libro de fórmulas, sino de vivencias. Yo creo que faltaba en el mercado, en el mercado español, un libro de estas características y bueno, sí, yo espero seguir pudiendo. De historias de vida, historias de vida de traders. Exactamente. Muy bien, Ana, pues nosotros encantados, ahí estaremos para leerlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.